Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Jesús Lo cantamos con oso, ¡Aleluya! Gracias Señor, gracias amado mío Así como estás sentadito, con sus palmas y juntos adorando ¡Aleluya! ¡Siga conmigo! Levanto mis manos ¡Siga conmigo! Para agradecerte lo bueno Todo lo bueno que ha sido conmigo Mi bendito Jesús ¡Siga conmigo! 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 Siga conmigo una última vez Gracias Jesús Gracias Gracias Para ayudarme Y por decirme una última vez Gracias Gracias Jesús Por ayudarme Y por decirme Gracias Jesús Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi vida Y por todo lo que harás en mi vida Vamos a cantar al Señor Lo cantamos con gozo al Señor ¡Aleluya! Por todo lo que has hecho en mi vida Y por todo lo que has hecho en mi vida Quisiera decirte Señor lo que siento Diga Alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Oiga Decirte amorito Decirte que te amo, bendito Ahora te acuerdas el fuego, sopino Llévame Oh Cristo sí Llévame Llévame Señor junto a ti Llévame Oh Cristo sí Llévame Es nada del mundo Me aparta de ti Nada del mundo Señor Me aparta de tu amor Amigo bien Amor de mi vida te amo Y esto sale desde el profundo de mi corazón Aleluya Señor Ahora señor que me encuentro adorado Huyo la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo Por eso te amo Bendito Jesús Ahora diga Llévame Llévame Oh Cristo sí Llévame 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 Señor junto a ti Llévame Señor junto a ti Llévame Oh Cristo sí Llévame 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 Llévame